los faros no encienden las direccionales no funcionan al parecer se tiene que comprar un equipo cuánto cuesta es un flasher y un apagador o bien una palanca vamos a ver cómo se soluciona esto son llaves allen muchachos hay desarmadores planos cuidado con eso desarmadores de cruz hay que tener siempre sus llaves se requieren llaves allen yo no tengo pero él me las presta pero al parecer tampoco esto por ejemplo otro más chica vamos a una pequeña pausa ahora sí vamos viendo ya trajimos las llaves adecuadas cuáles son las llaves adecuadas son estas miren muchachos se llaman torx torx o algo así perfecto torx exactamente bueno así vamos a hacer otro otro desmadre muchachos disculpen otra aventura más para que ni yo mismo no sé pero ahí voy bueno se pierde la perspectiva pero el resultado tiene que ser bueno porque se va a quitar porque se tiene que encontrar el problema y si no se encuentra se tiene que hacer la instalación nueva normalmente el problema no se encuentra es muy difícil hacerlo así cuando el carro ya es muy antiguo es mejor hacer una instalación desde el principio hasta el fin sea sencilla o sea complicada pero tratar de reparar un sistema eléctrico es casi imposible por lo tanto aquí se decidió hacerlo así volver a instalarlo todo realmente no es caro un flasher vale 60 pesos un económico el metro de cable vale de 5 a 10 pesos y es todo nada más que si herramienta y ver tutoriales o preguntarle a alguien si quieren no poder mejor no lo hagan porque pueden ocasionar un corto vamos a ver si luisiño ocasiona un corto o lo repara ya mira ya falta uno aquí mira que fácil es con esto mira es que yo nunca sabía que existía esto tú tampoco ah sí no sí entonces yo soy el único tarugo no es que yo existía en la sala y dije bueno ya por si y ahora salen con otras sí te dije que es como una patita de gallo pero se me hace no me acuerdo no estoy segura pero creo que la llave de la regadera tienden así dijo para conectar ahí las luces primero que nada las luces para que no vayan acá ahí donde deben de ir ahí está esto y ya que se lo quitaste ahorita me da chance de limpiar para que no quede bien ok y aquí está esto mira ya se extirpa ajá ahora deja que estoy grabando esto a ver si no me sobran tornillos siempre me sobran bueno ahora vamos viendo aquí está abierto ahora vamos viendo voy a conectar las luces porque no las trae conectadas muchachos que triste pero es cierto si es verdad muchachos ahorita les enseño como quedaron las luces tardé 5 horas en ponerlas pero se necesitan mucho las luces ahorita se las voy a enseñar esto va así ya no me acuerdo como iba muchachos iba así creo ah ya me acordé que que si son primero los tornillos de acá por eso me sobran tornillos miren nomás faltan los de acá muchachos no es que me canse mucho muchachos sinceramente primero se ponen los tornillos de aquí uno por uno así debe ser la vida la vida a veces es un poco pesada pero pues que más pesado puede ser que un trabajo de construcción no hay que hacernos el trabajo de construcción si es pesado y los maestros nunca lloran para que llorar hombre pero parece tiene a su ayudante el viala de monterrey cuidado el vial de todas maneras los albañiles trabajan bien duro y nunca lo hacen de todos así que ahí estamos en contacto vamos a seguir pero es cierto ¿quién ha llorado de cansancio alguna vez en su vida? yo creo nada más Luisinho pero no importa ya les estoy prendiendo los tornillos miren ya se los puse ahora sí siguen los trajes o quién sabe cómo se llaman estos no dejes que Luisinho vaya a cometer una barbaridad ¿qué está haciendo? ah que Luisinho bueno tal vez resulte vamos a ver esto es difícil de entender pero sí ahora sigue esto miren va va a quedar como nuevo muchachos creo pues yo o peor que como estaba si es que vuelve a entrar porque casi siempre las cosas ya nunca las puedo volver a meter no sé por qué pasa eso híjole ya no puedo algo pasó ¿se encogió? ¿o qué pasó aquí? sí se encogió miren ¿por qué las cosas se encogen muchachos? no sé por qué además que no hay miedo ya entró miren un éxito rotundo aquí están los tornillos uno por uno espero no se me olvide nada muchachos porque entonces se ve catastrófico ah cuidado este es el desarmador miren aquí va recordemos eso que se llama Torx a ver si es cierto no aquí le falta algo no no creo que le falte nada uno ay muchachos esto no apretó el primero que me salió mal ya ves siempre me tiene que salir algo mal ya medio apretó ya con que apriete más o menos ahora el de la orilla yo siempre meto los los de las orillas es malo voy a cerrar aquí a la puerta para que escuchen bien muchachos porque si no les digo mi sufrimiento a quien se lo digo esto es sufrimiento es sufrimiento pero sin luces que haría uno tuve muchos problemas por falta de luces y es lógico este tornillo no va aquí este es de cruz entonces es lógico muchachos no tenemos que ponernos a llorar si estamos haciendo las cosas mal porque no debemos andar sin luces porque vamos a causar muchos problemas no debemos causar problemas a la gente porque si no queremos que otro nos los cause nosotros tampoco debemos causarlos así que bueno pues ya metí uno para sacrificarme aunque llore a veces de dolor o de tristeza o de cansancio no sé de que llorare uno primero un poquito con la mano y luego otro poquito con esto ya nada más quedan dos siempre me sobra uno y ahora sí como siempre miren uno acá ah no ya lo encontré bueno hoy sí no me va a sobrar ninguno de estos por lo menos de los torques torques no me sobró ninguno bueno muchachos pues ahí está ahora les voy a enseñar las luces vamos a prepararnos para ver las luces de una manera bonita bueno aquí nada más es cosa de apretarlos ya saben pero si hubo un triunfo en esto por lo menos en la vida sin ser los mecánicos sufren yo creo que sufren y no que sean felices haciendo esto a ver que un mecánico me diga si sufre o no o no sufre yo siempre he pensado que los mecánicos sufren mucho por eso cobran carísimo sinceramente cobran muy caro porque sufren mucho yo creo que entre más sufren más cabra ustedes deben de cobrar y se lo merecen pobrecitos mecánicos la verdad y no tienen que aprender mucho ensuciarse estar agachados entre la tierra llegar todos cochinos a su casa como no hasta el doble merecen arriba los mecánicos hay que brindarles un fuerte aplauso un fuerte aplauso a los mecánicos que nos ahorran todo este trabajo como que se encogió todo algo pasó aquí ya se desencogió este es el tornillo que yo le metí ahí recordamos en el otro video que hice en donde estuve sufriendo mucho y muy terriblemente tratando de tener humildemente un apagador cuidado que venga un mecánico y me ayude por favor mecánicos donde andan no se me escondan por favor principalmente esos mecánicos que no cobran nada no hay llave de esos si yo fuera mecánico no cobraría nada muchachos nada más porque he sufrido mucho con los carros pero como no soy mecánico si fuera mecánico les diría muchachos vengan todos aquí quedó todo en orden miren ya prendió el cargador otra vez de celulares y así tuvo que ser muchachos acomodado otra vez de nuevo eso pero ya sabemos que ya tenemos las luces alguien diría a ver si es cierto y si que bueno que lo preguntan porque es verdad se las tengo que mostrar ahora vamos a ver las luces las bajas ahí están las bajas prendidas adecuadamente ahora las altas arriba bajas muy bien a ver vamos a ver estas nuevamente las altas correcto ahora de este lado las bajas las altas ahí están ahora las dos las bajas ahí están las bajas las altas ahí está funcionó muchachos el vía de monterrey ahí está ahí está ahí está ese se lo aventó el vía de monterrey y bueno pues ya se le arregló esto ahora si ya ya prende aproveche que también le quité el tablero para acomodarle un cable que le faltaba para que ahora si ya prendiera directo sin necesidad de abrir el switch así que ya lo puse directo también es otra opción y aquí está el otro miren entonces pues aquí es donde entra ya la decisión de cada uno ahora si ya tiene este apagador y ya se lo arregle y ya prende aquí los faros miren ahora siguen las direccionales primero hay que comprar un flasher como este vale 60 pesos vamos a probarlo les voy a enseñar como se prueba para instalar las direccionales ahí vamos ahí está este es el flasher la X es este donde es el puntito de soldadura y la L es el otro entonces este del X va a ir a la batería tiene que ir a la batería y este va a la tierra aquí así y tiene que parpadear si no parpadees porque no sirve miren ahí está así se prueba el flasher primero que nada para que sirva lo que vamos a comprar vale como 20 o 30 pesos es de los más baratos que existen porque de los más baratos porque exactamente es de las más baratas que existen prácticamente es regalada la X va a la batería y la L va al al positivo del foquito y esto va a tierra ya saben positivo y tierra bueno ahora tenemos acá algo que les voy a enseñar este tiene 3 3 entradas o sea 3 agarraderas 3 tornillos al darle para acá va a prender la luz de un lado aquí se apagan y acá prende la luz del otro lado es para cuando uno no tiene pues las direccionales y así no lo que improvisar este no tiene tampoco tenía las luces ni las direccionales así que tiene que ser en medio para que esté apagado izquierda y derecha este es el que se le va a poner y este es para los cuartos es decir las preventivas las intermitentes nada más necesita uno este tiene que agarrar los dos izquierda y derecha atrás y adelante este es el chiste hacer la instalación cable de a 5 pesos el metro el más barato que existe para bocinas con este se tiene que hacer toda la instalación en las dos partes de adelante y las dos de atrás antes de pasar al apagador que tiene que estar adentro cerca del volante pues así se tiene que hacer muchachos así es la vida hay que improvisar hay que hacer mexicanadas con esto no duran que soy mexicano bueno ahora el chiste es que resulte ahora falta llevarlo hasta atrás me tardé 5 horas muchachos a veces hay que arriesgarse viendo tutoriales vi un tutorial muy importante y ahora voy con las de atrás pues ahora ya nada más falta que le pusimos este cable por abajo ahorita se los vamos a enseñar prende la direccional la estamos encintando ya para taparla ahí está la izquierda ahora la derecha ah no la derecha todavía no está todavía no la conectamos aquí está el cable esta manguera me la tuve que traer porque esta ya no servía la direccional así que miren me la tuve que traer desde abajo y aquí alguien me está ayudando pues ya saben que es la que me ayuda ahora sí ahí viene este cable bueno es una manguera maestro genio agarre la manguera de albañiliar la de pasar niveles porque no tenía miren lo que hice maestro a ver si no me la hace de todos ustedes maestro porque agarré la manguera de pasar niveles miren nomás es que no tenía como hacerle por aquí me la traje por todo abajo del chasis tanto cablerío espero que no truene al prenderlas el tablero es lo más importante aquí está el tablero miren nomás este es como le ya no servían las direccionales pues este es el pero bueno miren maestro genio izquierda y derecha ahorita me voy y en los cables acá colgando pero el chiste es que jale maestro genio esto se llama un flasher se lo puse con cinta aquí están los cables todo adaptado pues ahí ni modo muchachos ahí disculpen los mecánicos miren nomás ahí va el cable para allá es este moradito pero vamos a ver el chiste que funcione ahí está miren muchachos la izquierda ahí está que es la que falta de instalar acá miren ahí está el cable que sobró que se puede necesitar y esta manguera que era la de la de pasar niveles pues ni modo ahora ya no más falta conectar esto y vamos a ver si es cierto a ver el día vamos a conectar esto ahora si te digo las manos bien chamagosas ni me las vean por favor no ni a mí ando igual a esto yo lo pelo así como no tengo pinzas yo lo pelo así mis muchachos ahí me disculparán los mecánicos eléctricos no es que hay mucho viento me tengo que meter aquí adentro así yo lo quemo para pelarlo y ya no le dice jaloncito quema quema pero así le he hecho entonces se pega esto aquí y tiene que prender cuando dé la direccional a ver si es cierto ahí va vamos a darle ahí está ahí está bueno ahora ya nada más vamos a poner poner mis tapones o como se llaman las penabellas cuando se apagan y vamos a lo que sigue vamos a taparlo a ver si es cierto ahí está la que sigue dame un tornillo bueno vamos a prenderlo aquí está un pote hasta atrás ahora adelante listo ahí está perfecto ahí están las luces todo en orden cochino y en chanclas 40 horas para hacer este trabajo que va maestro genio esto es más difícil que la albañileada mejor quiero ser su chalán maestro genio por favor llévenme le suplico que me lleven no vuelvo a hacer esto ya no quiero ya no quiero pero quedó y de noche pues ya se ve mejor la de adelante ahora sí vamos a ver la de atrás ya quedó conectada maestro genio muchachos después de tanto esfuerzo se logró así fue ahora la otra bueno recordemos que aquí está el el apagadorcito que le implementamos aquí ahora el del otro lado la delantera con muy poco dinero y mucha dedicación y viendo tutoriales o preguntando todo se puede hacer un saludo a maestros mecánicos y al maestro genio de Tijuana y y y y y y y y y